Como mira, vas a ver el diablo de amor. Diego Robledo, señor Guerra. Mucho gusto. Lamentablemente no puedo decir lo mismo. Por lo menos hasta que me enseñe qué es eso tan grave que tiene que mostrarme. Que además no pude esperar hasta mañana. La noticia va a ser mañana en mi programa de televisión y como buen periodista serio decidí que sería mejor que usted se enterara de antemano. Me imagino que algo de eso tiene que ver conmigo, ¿no? Algo que puede comprometerle en su vida profesional y en su vida personal. Sí, algo que puede dañar su reputación y destrozar su carrera profesional como asistente de fiscal de distrito. Esto me está sonando a mí como extorsión. No, no. De ninguna manera. Yo no quiero pedirle nada a cambio por lo que le voy a contar. Solo quiero escuchar su versión de los hechos para yo poder hacer un reporte completo y totalmente imparcial. Claro, pero si usted prefiere enterarse mañana por la televisión, yo doy por terminada esta agradable reunión y ya. Escucho. Bueno, en realidad, el que viene a escuchar aquí soy yo. Y digamos que usted puede empezar por contarme qué es lo que pretendía al ayudar a Manuela Dávila a proteger a un ex convicto. ¿Proteger a un ex convicto? Bueno, a lo mejor dos. Mire, señor Robledo, yo no entiendo lo que usted me está hablando. Explíquese. Explíquese. ¿Hasta qué hora tenemos que estar aquí? Hasta que el príncipe tenga noticias de su cargamento. ¿Y esa carga es toda para usted? En cuestión de ventas, el príncipe no tiene socios. Entonces, el socio que vino hace un rato es por otra cosa. Sí. En realidad es un intermediario. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo hace para mover tanto efectivo? Me imagino que no debe ser nada fácil. No, no lo es. La carga ya está de camino a la bodega. Pasó la aduana sin problema. ¿Estás totalmente seguro? Acabo de hablar con los transportadores y el contacto del puerto dice que hace 20 minutos llegaron dos equipos de la DEA. Demasiado tarde. Eres un genio, cabrón. Un genio completo. Gracias a este héroe. El príncipe no perdió una carga de 600 mil dólares. Gracias a ti. ¿Y a qué horas? Que yo no me enteré. ¿Le vas a dar un beso a tu príncipe, Adita? Claro que sí, mi amor. Felicidades. Y otra cardona que se lo merece. Así que la lógica me dice que usted sabía de antemano lo que ella se estaba proponiendo. Yo no estaba enterado de nada de esto. Señor Guerra, por favor. Usted mismo pidió que se le asignara el caso de Jimmy Cardona y era amigo de Manuela Dávila en la universidad. ¿Y la verdad me va a decir que todo esto es una coincidencia? Yo solicité el caso por Manuela, no por el caso en sí. Es... Manuela y yo éramos amigos y... ¿Y entonces usted tampoco tenía idea de que Ángel Salvador estaba vivo y que ella lo estaba escondiendo? Es que esto es imposible, señor Robledo. Esto... Bueno, al menos de que tenga un clon o un hermano gemelo, sí lo es. Como también debe ser accidental que... Salvador Domínguez empiece a existir hace unos meses, tiempo después que Ángel Salvador supuestamente murió en un encuentro con la policía en los Hamptons. Manuela no sabía. Supongo que estaba enterada del robo de la casa de su papá, pues si no, no lo hubiera ayudado. Pero esto no tiene lógica. ¿Por qué Manuel haría algo así? Bueno, porque él es el papá del bebé que ella espera. Y esto, le aclaro, solo es una deducción mía, pero todo apunta a que es así. Y son razones muy poderosas. ¿Qué tiene que ver Jimmy Cardona con todo esto? Otro accidente. Jimmy Cardona estaba encargado del caso de Ángel Salvador y estaba presente cuando cayó muerto al mar. La única pieza de este fascinante rompecabezas que me falta por encajar es usted y sus motivos por ayudarle. Lo cual, mi lógica, me dice que está usted enamorado de ella. Me equivoco. Oye, Sara, una pregunta. ¿No que venían de camino y que ya estaban por llegar y que llegaban en 20 minutos? Eso fue hace media hora atrás. No sé qué pudo pasar. ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no llamas a Lucas Santos? ¿Le preguntas por dónde vienen? ¿Quizás tuvieron algún inconveniente? Ay, yo prefiero esperar algo. Al fin y al cabo, el desaire se lo están haciendo a San Martín. Donde no llegue ese pintorete cretino, estúpido e idiota, te juro por Dios que voy, me compro un embudo, se lo meto en la boca y le clavo un galón de pintura, te lo juro por Dios. No te preocupes, Sara acaba de hablar con ellos y ya vienen para acá. ¿Se puede saber dónde están, Lucas? No se ha servido de la cena esperándolos a ustedes. Lo entiendo. Créeme que estamos terriblemente apenados, pero no vamos a poder asistir. ¿No van a poder asistir? No, es que Salvador se lastimó una mano en el ascensor y lo tuvimos que llevar a la sala de emergencia. ¿La mano? ¿Derecha? Ay, Dios mío, ¿pero qué tan grave es? Ay, no es nada grave. Solamente tiene el brazo hinchado y el doctor quiere que descanse. Y él también, porque él no quiere poner en riesgo su pintura y el compromiso que tiene en la galería contigo. Claro, claro, que descanse todo lo que pueda. Te puedo pedir un favor que nos disculpe con el anfitrión, que de verdad fue un percance de último momento y no vamos a poder asistir. Sí, yo entiendo. No te preocupes, yo hablo con él. Salúdame a Salvador y, por favor, cualquier cosa que pase, me avisas. Ok, ok, gracias, Sarita, Dios. Se la creyó toda. No te preocupes, papá. Papá, ¿dónde demonios te metiste? Perla, ¿dónde está mi papá? Topo, yo no sé dónde está tu papá. Yo solamente me encerré en el cuarto con el niño y no sé, de ahí te llamé, pero no sé dónde está, topo. ¿Pero qué fue lo que pasó? Él trató de forzarme, de tocarme y de repente yo le empujé, topo, y cayó el piso y no sé qué pasó. De repente yo salí, corrí hacia mi habitación y me tranquila. A este paso vas a volverte la mano derecha muy pronto del príncipe. Ya le dije que no me interesa ser su empleado. Sí, 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 sí. Ya lo sé que usted solamente quiere hacer un buen billete y después largarse, pero el príncipe es muy persuasivo. Mi príncipe necesita gente que lo haga feliz, así como hoy. Y más si efectivamente hay alguien dentro de la organización que trata de perjudicarlo. ¿Y quién quiera hacerte daño, mi amor? Eso es lo que el amigo Cardona puede averiguar siendo detective. Muy bien. Solo por precaución. No debería mover la mercancía que entró hoy, al menos en unos 20 días. ¿Por qué? Bueno, la DEA está detrás de todo esto. Cuando hacen un operativo así es porque van a tener a más gente en la calle buscando esta mercancía. Así que lo mejor que puedes hacer es, no sé, te esperas unos días y luego la mueves sin problemas. Entendido. Bueno, yo ya me voy, pero... Mi plata. Claro que sí. Y va con una bonificación. No. La próxima carga va a entrar sin obstáculos gracias a lo de esta noche. Perfecto. ¿Y la próxima carga? ¿Hay otra? Sí, y una mucho más grande que esta muñeca. La de hoy era una medida de precaución. Pero la verdaderamente grande llega en unos días. Y esa es la que realmente le interesa al príncipe. Estamos hablando de cinco millones de dólares en mercancía. ¿Ese alcanza para comprar mi coche nuevo, verdad? Claro que sí. Detective, que descanse. Que tengan una muy buena noche. Con permiso. Gracias. Y parece que tiene el brazo muy hinchado y no va a poder asistir. Se lastima una mano en el ascensor. ¿Qué tan grave es? Según dijo Lucas, no es grave, pero tiene que descansar. Claro. Entonces, Salvador no va a venir. Un incidente de último momento. Eh, señoras, señores, por favor acérquense si son tan gentiles. Como ya probablemente se habrán ido enterando, Salvador tuvo un pequeño accidente y por eso no va a poder asistir. Es una lástima. Sí, una lástima. Martín tenía preparada una cena maravillosa para él que vamos a tener que disfrutar sin su presencia, aunque igualmente en su honor. Por favor, ¿les parece si pasamos a la mesa? Yo, lamentablemente, no voy a poder quedarme. Ni yo tampoco. Señora directora, senador, la cena ya se va a servir. Al menos quédense para el primer plato. Mire, yo le agradezco mucho la invitación. Será para la próxima, pero con permiso. ¿Todo va? Bueno, buenas noches. Lorenzo, se van a alargar todos a salvo. No puedo hacer nada, Martín. ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, vas a ver el diablo de amores Es mi condena morir en tu piel Oye, mira, vas a ver el diablo de amores Qué cosa buena, quererte mujer Soy de la calle, representando el barrio Son mis escenarios en las esquinas de New York Entre violencia e indiferencia Como el pan de cada día Soy sobreviviente yo, gente decente Soy de verdad, tratando de encontrar La felicidad entre tanto ruido y agresividad A veces tras la reja, a veces desde afuera No quiero algo más que libertad modicional Mira, vas a ver el diablo de amores Es mi condena morir en tu piel Mira, vas a ver el diablo de amores Es mi condena morir en tu piel Oye, mira, vas a ver el diablo de amores Es mi condena morir en tu piel Oye, mira, vas a ver el diablo de amores Es mi condena morir en tu piel Oye, mira, vas a ver el diablo de amores Es mi condena morir en tu piel Oye, mira, vas a ver el diablo de amores